Para poder cerrar las brechas de infraestructura se requeriría destinar el equivalente al 6% del Producto Bruto Interno. Actualmente solamente se destina el 2%. Hay una brecha presupuestal también que cubre. Y obviamente cuando se piensa en una serie de proyectos de infraestructura a desarrollarse en el futuro, eso está asociado con el tema de dotación presupuestal. Y al final y no menos importante, el tema de la conflictividad social. Se necesita, por ejemplo, desarrollar acciones preventivas respecto a los temas de los conflictos sociales, que en la medida en que nosotros avancemos en reducir la conflictividad social, puede ser perfectamente, digamos que en un mismo lapso de tiempo se puede avanzar más agresivamente la reducción de brecha de infraestructura. Esto lo pongo al final, pero no por eso menos importante para poder llegar a la siguiente conclusión. No solamente el tema de cerrar las brechas de infraestructura es un tema de disponibilidad de recursos. Es un tema también de poder actuar preventivamente respecto a los temas relacionados a la conflictividad social. Si nosotros pensamos que cerrar la brecha de infraestructura es solamente el tema de presupuesto, creo que estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Por una serie de razones políticas y no políticas, el tema de la conflictividad social es una variable que creo que sí debemos de tener en cuenta, si estamos pensando en términos muy efectivos, tratar o intentar, digamos, en un lapso de tiempo más o menos razonable, poder cerrar las brechas de infraestructura que he mencionado hace algunos minutos. Disculpen la brevedad y la rapidez, pero bueno, así pasa alguna vez. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Bien, políticas del desarrollo humano, territorial en el país, nuevos programas y los casos de las ciudades de polvos, imágenes. Será la exposición que nos brindará el arquitecto Luis Taglia Pizarro, director general de Políticas y Regulación de Vivienda y Humanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y San Ambiente. Le damos un gran aplauso al arquitecto Luis Taglia Pizarro. Gracias. 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 Gracias.